¡Vamos! 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 ¡Aquí sale! ¡Piscer! ¡Quiero! ¿Qué se parece? Hay un piso Se recalenta la de ellos ¡Ah! ¡Ya hace tiempo! ¡Parece! 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 Todo, todo cambia ¡Parece! 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 ¡Ah a ver loco! ¡A la vez loco! ¡A la vez loco! ¡A la vez loco se levanta! Algo le hicieron algo Algo le hicieron algo ¡A la vuelta milagrosa! ¡Rápido! gracias si les pegaron aquí hermano